Bueno, pues esto es una típica ciudad del oeste de Estados Unidos. Se llama Flagstaff. Y bueno, hoy es lunes, aunque parezca mentira, esto es el Old Town, aparte del centro de la ciudad. Y la verdad es que tengo la sensación todo el día de que es festivo, pero no lo es. Es lunes. Esta ciudad se creó en 1882, creo recordar. ¿Y cómo esto falta? No te da auténtico. Muy tranquila la ciudad, muy tranquila. Muy tranquila. Muy tranquila. Y así transcurre la vida aquí. Bueno, si te vas un poquito fuera de lo que es el centro, la verdad es que la cosa cambia. Pero hasta entonces, tranquilita, tranquilita. Y eso que es una ciudad estudiantil.